Viernes 2 de Mayo 7 de la tarde Presentación de las candidatas a reina de la Feria Tuxpan 2014 Explanada de la Presidencia Municipal Y por la noche, ¡vámonos al baile! Salonas de... Salonas de... Cover 20 pesos Ven y conoce ¿Quién será la próxima reina de la Feria Tuxpan 2014? Feria Tuxpan 2014